hola qué tal amigos cómo están te saluda tu amigo y servidor oscar arturo cruz hernández quien te da la más cordial bienvenida a esta nueva colección de tutoriales que he denominado como domina gratis model 2019 en esta colección de vídeos vamos a trabajar con la versión más reciente al día de hoy 20 de febrero de 2019 que es la versión 3.6.2 y en este vídeo vamos a aprender a descargar la versión más reciente y subirla a nuestro servidor la instalación de moodle 3.6.2 la vamos a realizar de manera remota en un servidor o en un hosting que nosotros ya debemos tener contratado accedemos rápidamente a un navegador web y colocamos la página oficial de nuestra magnífica herramienta llamada moodle.org accedemos a la al menú de descargas del lado izquierdo inferior vamos a darle clic a esta opción y vemos acá que la versión más reciente la 3.6.2 requiere para su instalación php en su versión 7.0 maria db en su versión 5.5.31 o mysql 5.6 estos requisitos debe contener nuestro servidor para que nosotros estemos seguros de que vamos a poder llevar a cabo la instalación de esta herramienta en nuestro hosting descargamos el cid esperamos algunos minutos para que se descargue en lo que se descarga accede a el cpanel de tu servidor una vez que estemos en nuestro cpanel vamos a irnos a administrador de archivos para que desde este apartado nosotros subamos el paquete de moodle que nosotros estamos descargando accedemos a la carpeta public html y en este apartado es donde nosotros vamos a subir el paquete que nosotros hemos descargado anteriormente vamos a subirlo con la opción de subir arrastramos a este recuadro el paquete y esperamos algunos minutitos a que se suba el contenido de esta carpeta comprimida que contiene en su interior todos los archivos necesarios para empezar a trabajar con nuestra magnífica herramienta llamada moodle en su versión 3.6.2 después de esperar algunos minutos para la subida de este documento vamos a regresar a el administrador de archivos y lo que vamos a hacer es descomprimir este archivo comprimido damos clic derecho y utilizamos la opción de extract o extraer lo vamos a extraer directamente en el directorio public y un bajo html y va a aparecernos al final una carpeta llamada moodle acá la tenemos en el próximo vídeo vamos a iniciar con el proceso de instalación de moodle en su versión 3.6.2 en un servidor bps un servidor remoto nos vemos hasta el próximo vídeo no olvides darle like a este vídeo no olvides también suscribirte a mi canal y sobre todo compartir este contenido con todos tus conocidos nos vemos hasta la próxima